Bueno, si es hoy te voy a mostrar cómo hacer ajustes de Red no quita el OT11. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí a la izquierda abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima de la lista. Luego aquí a la derecha pulsamos la opción Opciones de reestablecimiento y pulsamos aquí la primera opción o la segunda. Aquí podemos reestablecer ajustes de RedMobile, aquí de Bluetooth y de Wi-Fi. Vamos a borrar, por ejemplo, estos ajustes, entonces pulsamos la opción, confirmamos a la derecha, reestablecer y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, te interesa el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.